Música Vamos a hacer un plato de Zumba ¿A qué tal? Ahí la va, ahí la va Filipe Velocidad Felipe Velocidad Felipe quiero Velocidad Felipe Imaginate perfecto a esa velocidad Que todo empieza Tanta Kun En Elzambul Un ratillo de Malcado Los chulos de miguelos Los chulos de miguelos de la izquierda La más importante de Aparo Que todo no empieza Tanta Kun ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? Los clientes del sol ya se te metió y no te dejes aquí a esa nena. ¿Quién puede parar esos galvanos que controla tu camina? Y ese fuego que quema por sentimiento que convierte en tierra. ¡Muy bien! 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 ¡No me quites ahora! ¡Que los ojos empiezan! ¡Dole la cabeza! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ya la retiran, Felipe! ¡Ya la retiran, Felipe! ¡Le tiene velocidad, Felipe! ¡Le tiene velocidad, Zom8! Me tiene velocidad, Zom8. ¡Oh! ¡Oy, odio, odio, odio! ¡Este llaman,頓! ¡Ese llaman... ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, la semana!